Tenemos información de última hora, información de último minuto que llega a la sala de redacción de Telediario. Vamos a abordar este tema que realmente ha traído mucha controversia. Estamos hablando el tema de Mario Estrada y la seguridad que él tenía. Estamos hablando de nueve agentes de la Policía Nacional Civil que él tenía y que fue retirada a abril hace algunos días en el momento que fue capturado. Vamos a retomar un poco los datos. Resulta que después de una serie de investigaciones, ayer el Ministerio de Gobernación enviaba un oficio, mandaba la información donde decía que la seguridad se le había retirado a él en mayo del año pasado y luego por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el mismo mes, días después que se le había retirado, la solicitó. Pero posterior a esta información que daban a conocer por parte de Gobernación, posteriormente la Procuraduría de los Derechos Humanos, la PDH, manifestó que ellos solamente le habían pedido una seguridad perimetral, no pedían una seguridad personal y precisamente por ello los policías que tenían a su cargo no era para que lo custodiaran las 24 horas, según se daba a conocer, sino que era solamente para que hiciera algún tipo de vigilancia en los alrededores. Sin embargo, con este contexto, sin embargo, ahora ya se tiene el oficio, se ha dado a conocer el oficio o la solicitud que hizo la PDH en su momento y por supuesto llega a la sala de telediario y nosotros inmediatamente se la damos a conocer a usted. Esto es lo que dice Jalapa, Jalapa, 30 de mayo del año 2018. Licenciado Enrique de Gengar, Asturias, Ministerio de Gobernación, su despacho Guatemala. Respetable licenciado, de manera atenta y de conformidad con lo que pues receptuó en el artículo 27 del decreto número 5486, reformado por el decreto número 3287, ambos del Congreso de la República de Guatemala, ley de comisión de los derechos humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, me permito remitir una copia simple de la denuncia presentada por el señor Mario Amilcar Estrada Orellana y solicito respetuosamente su valiosa colaboración a efecto que se sirva a girar instrucciones a donde corresponda y se otorguen las medidas de seguridad personales. Aquí tenemos subrayado precisamente lo que estamos mencionando, que se otorguen las medidas de seguridad personales correspondientes para resguardar la integridad del señor Estrada Orellana, quien pues reside en la calle Tránsito Rojas, zona 2 del barrio San Francisco, Jalapa. Sin otro particular, me suscribo de usted y firma este oficio, esta solicitud, la licenciada Cecilia Isabel Aguirre Lucero, ella es auxiliar departamental de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Jalapa. Así que aquí hemos subrayado precisamente quién firma, quién firma esta solicitud y todos los datos. Así que pues con esta investigación que se está realizando, el equipo de Telediario continuará, por supuesto, dándole el seguimiento a este tema bastante controversial.